Neuromind, Neuromarketing Solución A continuación vamos a presentar los resultados de estudio de Neuromarketing en una empresa colombiana sobre percepción de marca. Los resultados de esta investigación se usarán como elementos importantes en los procesos de gestión de marca de esta empresa. El objetivo de este estudio básicamente fue identificar los patrones emocionales y subconscientes que acompañan la respuesta verbal de los entrevistados, permitiendo encontrar insights profundos sobre la percepción de una marca comercial, su imagen, su portafolio y sus servicios. En este sentido, y para lograr los objetivos del estudio se utilizó la siguiente metodología. Se hizo un trabajo entre el día 1 y 20 de noviembre del año 2015 y se evaluaron 45 sujetos pertenecientes al target de la marca, estos balanceados por sexo, estratos socioeconómicos y niveles de ingreso. El marco conceptual en el que se basó la presente investigación está derivado de la neurociencia cognitiva convencional. Según este modelo, los aspectos emocionales y racionales en la percepción de marca son diferentes, son procesados de forma diferencial por partes diferentes del encéfalo y esto conlleva a que en los procesos de evaluación sea muy importante la estimación de los procesos emocionales inconscientes y subconscientes de la marca. Nuestro cerebro percibe las marcas siguiendo dos vías fundamentales, una de ellas emocional, que es propia del sistema límbico y la parte racional de la percepción de marca, que está asentado en el funcionamiento de las redes neuronales de nuestra corteza cerebral. Los aspectos emocionales están asociados con corrientes que se dan por debajo del umbral consciente de las personas. Por eso, el acceso a este tipo de elementos emocionales no pasa por la respuesta verbal, dado que ésta no puede dar cuenta de los elementos, los drivers y los generadores inconscientes que hacen que un consumidor o que un comprador, en este caso un chopper, sienta interés asociado a esos aspectos emocionales de la marca. Según el modelo de percepción de marca de la neurociencia cognitiva, hablamos del modelo iceberg sobre presención de marca. Según este modelo, solamente el 20% de los procesos de percepción humana corresponden a elementos conscientes y de los cuales pueden dar cuenta las encuestas, los focus group o las entrevistas. El otro 80% del concepto de percepción de marca está determinado por aspectos emocionales y subconscientes que no pueden ser accedidos a ellos mediante las técnicas tradicionales de estudio de mercado. En este caso, necesitamos entrar a los elementos inconscientes y para ello vamos a requerir de cierta tecnología y de ciertos elementos que son propios de los laboratorios de neurociencia. El concepto de percepción de marca o branding perception, como se conoce actualmente a nivel internacional, es tomado del modelo de High Plasman, quien en el 2012 postula que la percepción de marca sigue cinco grandes procesos. El primero, sobre la representación y atención de la marca, es decir, cómo identificamos las señales salientes de la marca a través de los estímulos. El segundo, el valor proyectado que los consumidores hacen de la marca, es decir, cómo predecimos o cómo predice el consumidor que tanto va a disfrutar la marca y qué tanto la marca va a dar el retorno que le espera. El tercero se denomina valor experimentado y se produce en el mismo momento en que el consumidor, haciendo uso del servicio o del producto, disfruta de la marca, disfruta del consumo y genera experiencias positivas. El cuarto elemento se denomina valor recordado y está asociado con cómo la marca llega a los niveles de memoria de largo plazo, cómo la marca se codifica dentro de los sistemas de memoria, cómo se almacena y cómo se recupera dentro del cerebro. Finalmente, un quinto proceso es el Learning Branding, que tiene que ver cómo finalmente los consumidores aprenden a representar la marca de una manera actualizada. De esta manera, y siguiendo este modelo, se puede decir que las marcas tienen valores que tienen que ver con lo experiencial y emocional del sujeto, unos valores que tienen que ver con las representaciones sociales y simbólicas de la misma y unos valores funcionales, que es lo que despliega la marca en el momento en que es usada por dichos consumidores. Los estudios recientes en neurociencia cognitiva del consumo o neuroconsumo nos hablan de que ya no debe verse solamente el concepto del top of mind, esta es la recordación de la marca, sino que también tenemos que mirar lo que es el top of hair, es decir, el concepto de cómo la marca mueve la aguja emocional de los clientes y consumidores. Esta movilidad emocional que genera la marca está generado por lo que se conoce actualmente como el conocimiento subjetivo o emocional de la marca, y este se debe a las asociaciones que la marca tiene en dichos consumidores a nivel de señales positivas, negativas o factuales. Finalmente, en el modelo debemos hablar de tres dimensiones o capas de la percepción de marca, que son el branding perception, es decir, cómo somos vistos por los consumidores a nivel perceptual, el branding memory, es cómo la marca llega a los sistemas de memoria de largo plazo, y tercero, el branding awareness, es decir, cuál es el nivel de conciencia o alerta que nuestra marca mueve en los consumidores. Estos aspectos son de vital importancia para el entendimiento de lo que hoy conocemos como el branding perception. Hoy sabemos que la percepción emocional de la marca se asocia con el funcionamiento del sistema límbico, que parece acá en color rojo. Aquí tenemos la corteza parasingulada, las regiones prefrontales ventromediales del lóbulo frontal y el estriado. Estos son los sistemas cerebrales que representan la parte emocional de la marca. De otra parte, la percepción de la marca desde un punto de vista frío, es decir, más racional, tiene que ver con la actividad de las regiones prefrontales, dorsolaterales que aparecen en azul, en azul claro, el corte esparasingulado y el hipocampo, que es quien genera los procesos de recortación. La favorabilidad de la marca, es decir, qué tan popularizada está la marca dentro de la parte de los consumidores. También correlaciona con los aspectos emocionales de nuestro cerebro, aquí representados en color verde y de los cuales tiene que ver especialmente el síngulo anterior, el cortes parasingular, la corteza prefrontal ventromedial y la ínsula. Por último, la lealtad de marca. Los estudios han mostrado que se relaciona con la actividad del núcleo acumbes, también denominado estriado ventral y que aparece en esta gráfica de color verde claro, verde marrón. Ya que conocemos qué es lo que pasa y cómo se codifican las marcas dentro de nuestro cerebro, es importante preguntarle a la marca cuál es su target, llegar a la cabeza o al corazón de los consumidores. Ojalá pudiésemos decir que ambos. Sin embargo, cuando llegamos a la parte racional de los consumidores, los consumidores no se elegirán siempre y cuando seamos la mejor opción dentro del mercado. Pero en el momento que aparezca una propuesta mejor, un diseño mejor que agregue valor, en ese momento seremos reemplazados. Es decir, estar en la parte racional de los consumidores no garantiza en ningún momento conceptos de fidelidad ni lealtad. Por el contrario, cuando estamos en el corazón del consumidor, a pesar de que existan otras alternativas importantes dentro del mercado, el enganche sigue estando a ese nivel. Todos conocemos muchas veces cuando nos enamoramos que sabemos que no estamos con la persona indicada, pero a pesar de eso tenemos un engagement emocional importante que nos hace difícil romper con los procesos de lealtad y fidelidad de la marca. Por todo esto, se ha puesto de moda recientemente el emotional branding porque genera actividad del sistema límbico, actividad del estriado ventral y el núcleo accumbens. Esto va a generar lealtad y creación de valor dentro del cliente. Por eso, el target de todas las herramientas de mercaderos y la estrategia de mercado deben orientarse al tema de la generación de enganche emocional en los consumidores más que de enganche racional. Para efectos del presente estudio, para leer las emociones, la percepción de marca desde el modelo inconsciente y desde el modelo emocional de los consumidores, utilizamos un sistema denominado Trey Reader en su versión 6.1 que lee 511 puntos de vista, 511 puntos musculares del rostro humano y que permite identificar, según las teorías de Paul Ekman, las emociones que subyacen a estas expresiones faciales. Este modelo mide los tres componentes básicos de la emoción que son el arousal, es decir, la motivación emocional, la valencia, es decir, lo positivo o negativo del encaje de la marca con emociones hacia lo positivo o lo negativo y también mide la dominancia o las emociones específicas. El sistema nos arroja la respuesta emocional de los consumidores y los choppers en siete tipos de emociones diferentes, unas positivas, otras negativas y otras más de carácter neutral. ¿Por qué utilizar esta metodología? Porque es una metodología utilizada en más de 300 universidades alrededor del mundo, es una tecnología de punta, hace mediciones objetivas de las observaciones emocionales, es un equipo diseñado y entrenado por redes neurales e inteligencia emocional y permite hacer estudios tanto de psicología, educación, situaciones de experiencia de consumo, interacciones hombre-máquina, pruebas de usabilidad web, estudios de mercado y estudios del consumidor. Es en este sentido que esta es una herramienta poderosa para ingresar y detectar qué es lo que sucede dentro de la parte emocional de los consumidores cuando les preguntamos por el concepto de percepción de marca dentro de un estudio de esta naturaleza. Para tal efecto nosotros procedimos a grabar durante las entrevistas a profundidad a nuestros consumidores que hacen parte de la muestra de investigación. Posteriormente a esto nosotros introducimos los datos de estos videos dentro del sistema Faith Reader para hacer la lectura de las emociones. De esta manera podemos ir más allá de la cara fría de los consumidores e ingresar a sus niveles profundos y sus percepciones subjetivas e inconscientes acerca de lo que sienten en relación con la marca. Para este análisis el Faith Reader nos arrojó tres tipos de métricas, una de ellas de emociones negativas, en concreto ansiedad, decepción, rabia, disgusto y desprecio, emociones neutrales y emociones positivas como la alegría y la sorpresa. Estos tres tipos de emociones nos facilitaron el proceso de medición y a través de una base de datos tipo Excel comparamos la respuesta verbal con la respuesta emocional y encontramos niveles de congruencia, incongruencia o niveles de antagonismo de respuesta. Los resultados de esta investigación nos indican que primero apareció algo que denominamos sesgo positivo de primera respuesta y es aquel sesgo que ocurre cuando preguntamos a alguien cómo se encuentra. Generalmente la respuesta es muy bien, pero si andamos un poco resulta que la respuesta no será tan positiva. Encontramos en este estudio el sesgo de primera respuesta como se dijo anteriormente. En este estudio evaluamos cuatro grandes componentes de percepción de marca. El primero, la percepción de marca como un todo. El segundo, la percepción de procesos de organización, administración y gestión, es decir, los elementos más de carácter administrativo. Lo tercero fue la evaluación de la percepción de servicio al cliente y por último la percepción del portafolio, es decir, los servicios, productos y soluciones que se brindan al consumidor. A nivel de cada una de las dimensiones, definimos unos indicadores de testeo. En percepción de marca miramos reputación de la marca, índice de fidelización y lealtad e intención de recompra. En cuanto a percepción de procesos administrativos o OAG, medimos la eficiencia administrativa percibida por los clientes, la percepción de la flexibilidad en respuesta, en procesos y procedimientos y también los tiempos de respuesta. En percepción de cultura del servicio, que es nuestra tercera dimensión, evaluamos la calidad de la comunicación de nuestra marca con los clientes, la percepción de servicio al cliente y finalmente la percepción que tienen nuestros shopper acerca de cómo nuestra marca resuelve problemas, resuelve preguntas, brinda soportes y alternativas frente a las dificultades de interacción. Por último, evaluamos la percepción del portafolio, en el cual miramos tres indicadores, uno de ellos denominado satisfacción con el portafolio, segundo variedad y calidad de los servicios y tercero costos. Con estos elementos podemos entonces entrar a ver nuestros resultados. Nuestros resultados van a estar mostrados en dos tipos de gráficas, uno de ellos, el número como tal, medido en términos porcentuales de 1 a 99%. Consideramos que a partir de 70% hacia arriba, los pulsos positivos entregados por los sujetos evaluados van a estar en color verde, los que estén entre el 50 y el 69% estarán en color amarillo, indicando que se encuentran en algún factor de riesgo, pero no tan alto. Y finalmente en rojo aparecerán aquellos factores que estén por debajo del 49%. En este caso, de los cuatro procesos evaluados, podemos decir que hay uno de ellos que está relativamente satisfactorio, que es la percepción que tienen los clientes del portafolio. Al contrario, los conceptos de percepción de marca, percepción de los sistemas administrativos y la percepción de cultura del servicio, están por debajo de los puntos de corte establecidos para la presente investigación. Cuando ya entramos al primero de esos dominios, es decir, percepción de marca como un todo, encontramos que la reputación de la marca se encuentra en un nivel medio, el índice de fidelización está muy por debajo, en un 32%, y la intención de recompra también está muy por debajo, en un 37%. Cuando entramos a la segunda dimensión, de percepción de procesos de organización, administración y gestión, y medimos el porcentaje de pulsos positivos, encontramos que hay una muy buena percepción de la flexibilidad de respuesta de nuestra marca frente a los requerimientos del cliente. Sin embargo, existe una pobre percepción de nuestra eficiencia administrativa y una pobrísima percepción de los tiempos de respuesta de nuestra marca con respecto a los requerimientos del cliente. Con respecto al tercer dimensión o dominio, la percepción de cultura del servicio, el porcentaje de pulsos positivos que observamos es que, en este caso, nuestra marca es percibida con buenos niveles de cultura del servicio y servicio al cliente, por el contrario, la calidad de la comunicación y de los canales utilizados para hacer contacto con los clientes no es la más indicada, se encuentra en un 23%, y el tema de soportes, preguntas, manejo de garantías, etc., se encuentran en un 55%. Por último, lo que tiene que ver con la percepción del portafolio, el porcentaje de pulsos positivos nos indican que hay una satisfacción con nuestro portafolio a nivel del 85%, una satisfacción positiva también en relación con variedad de calidad de estos servicios, y existen dificultades en la percepción de los costos, es decir, los consumidores están percibiendo que los costos están más altos de la relación entre costo-beneficio. Es importante, entonces, considerar esta variable para temas de trabajo en procesos de gestión de marca. A nivel de las conclusiones, podemos definir que nuestra marca, en el presente estudio, primero que todo, observa problemas en percepción de marca como un todo, percepción de cómo los clientes observan sus procesos administrativos y la percepción de la cultura del servicio. Por el contrario, la percepción del portafolio está en niveles bastante saludables y debe mantenerse. Ya para finalizar, observamos el mapa de riesgo de esta presentación, en cual vemos que tenemos como positivo cómo perciben nuestros clientes la flexibilidad de los procesos y procedimientos, la percepción del servicio del cliente, la satisfacción con el portafolio de adecuación del mismo a las necesidades de las empresas y la variedad y calidad de los servicios que ofrecemos en dicho portafolio. Esta es la parte positiva. Aquí estamos muy bien. Por el contrario, cuando hablamos de riesgo medio, tenemos que, en este sentido, tenemos que la reputación de marca está un poco afectada y podríamos tener algunos riesgos de fidelidad y de lealtad. Tenemos que trabajar también en el tema de los reclamos, soportes, garantías y preguntas. Finalmente, el riesgo alto, es decir, en semáforo en rojo, tenemos las variables de fidelización y lealtad de marca, la intención de recompra, la percepción de la eficiencia administrativa, los tiempos de respuesta, la calidad de la comunicación y los canales utilizados para la comunicación con el cliente y, finalmente, el tema de costos. A partir de este estudio, hemos podido detectar desde los puntos de vista emocionales que es lo que no solamente piensa nuestro consumidor o nuestro chopper, sino también qué es lo que siente. Finalmente, lo que siente es lo que genera los drivers, la fidelización, la lealtad y, en concreto, cómo nuestra marca seguirá su posicionamiento hacia el futuro. Neurominds, neuromarketing solución.